Hola, ¿qué tal? Yo soy estudiante del Instituto Manuel Ceoane Corrales, soy de la carrera de Enfermería Técnica. Este es un proyecto del OXIPULSO Ceoanino. Este proyecto está basado en nuestra crisis en la pandemia de hace un par de años atrás, donde el OXIPULSO o OXIMETRO, que nos sirve para ayudar a medir nuestra oxigenación celular, tuvo una alta demanda y por ello un alto costo, lo cual lo hizo muy inaccesible a personas vulnerables y de escasos recursos. En este OXIMETRO hemos utilizado material reciclado como también material electrónico. Le hemos puesto acá en esta maqueta que es muy llamativa, también para que los niños lo puedan ver y puedan tener una forma de ver la maravilla del OXIMETRO. Siempre con el pueblo Bicentenario del Perú 2024